Bueno, comienzo este video de Debian desde cero en el cual les voy a explicar, bueno, les voy a poner algunos programas de los cuales creo yo que son convenientes que los tomen en cuenta, sobre todo porque yo sé que algunos son principiantes, también les puede servir a algunas personas que a lo mejor no conocen estos programas básicos que se pueden utilizar en Debian y les pueden servir de mucho ya que algunos son básicos y la verdad sí nos sacan de apuros, aunque son muy pequeños pero sí logran ayudarnos mucho, entonces yo por ejemplo aquí ya tengo instalado algunas aplicaciones, si me voy a aplicaciones yo tengo una que me ayuda mucho que es para el menú del group, es el administrador de arranque este administrador de arranque, bueno aquí le voy a poner la contraseña, lo que me ayuda es que por ejemplo tengo yo aquí en esta computadora, en esta mini, tengo dos sistemas operativos, uno con ya saben el sistema de Redmond y Debian entonces este pues yo no puedo tener este Debian al 100% porque yo no la utilizo siempre, sin embargo este mi hermano que es el que a veces se la lleva para programar y que todavía no está muy acostumbrado a Debian pues si la necesita llevar con el otro sistema operativo pero pues pronto ya cambiará ¿no? y bueno el gestor de arranque principalmente pues nos ayuda que visualmente veamos el gestor o sea el menú que nos aparece después de iniciar la computadora, después del BIOS nos aparece este menú aquí yo lo tengo en tiempo de arranque, aquí yo lo puedo reducir aquí para que en dos segundos este se vaya al sistema operativo por defecto ¿no? en este caso es el de Redmond pero yo aquí tengo la opción de iniciar con Debian o con el Debian en modo de recuperación ¿no? entonces por eso tengo estas dos entradas, este, tengo la entrada normal de Debian, el modo de recuperación o el recovery y el otro sistema operativo ¿no? entonces este por defecto lo tengo porque yo no la utilizo siempre, aquí tengo las opciones avanzadas, este, simplemente aquí tengo la resolución de 1024, aquí la cambié y también la tengo aquí en el cargador de arranque, eso es para que se vean un poco más pequeño y más este, un poco más estético ahí, un poco más definido el menú ¿no? pero esas son otras opciones, lo importante es el tiempo de espera en segundos y el sistema operativo por defecto bueno, ese es un programa, este programa en Synaptic, ahorita les voy a mostrar este, me parece que se llama Boot Manager, no, Group Manager, perdón para que ahí lo tengan en cuenta, entonces este, vamos a ver como se llama para de una vez dejárselos y que ustedes no tengan, no tengan problemas vamos a ver, creo que es el Group Manager ah, es este, Startup Manager entonces como pueden ver, lo pueden instalar, este no viene por defecto lo instalan, pesa, híjole, menos de un mega, como unos 200 kilobits más o menos y bueno, eso es todo también tengo otro programa que les quiero mostrar que es para los discos duros ¿por qué? porque muchas veces insertamos un disco duro que a lo mejor tiene más de 100 gigabytes un disco duro externo, ya sea USB, USB 3, este, como quieran y no lo monta, a veces las memorias hasta de 8 gigas o 16 o 32 gigas no las monta porque les marca un problema de que necesita ser forzado el sistema o que no lo pudo leer bien, etcétera entonces, tenemos el administrador de discos en sí, el paquete se llama DixManager bueno, aquí ya inició como root pero el paquete se llama DiskManager aquí lo voy a poner en Synaptic DiskManager aquí está, este es el paquete lo instalan, también pesa menos de un giga es muy sencillo y la función que hace este es que por ejemplo, yo tengo aquí todos los discos si yo conecté un USB primero lo conecto y después abro el administrador de discos y aquí me los muestra todos por ejemplo, yo puedo hacer que en mis particiones el disco SDA2 lo monte porque necesito archivos a veces del sistema de Redmon o cosas así tengo otra partición Extend4 bueno, que es esta exactamente ya viene por defecto no la puedo quitar y viene esta en NTFS de documentos es para compartir documentos tanto en el de Redmon como en Debian entonces, este así lo tengo estos vienen desmontados por defecto si yo le pongo desmontar ya no me van a aparecer en mi Nautilus de hecho la etiqueta es este es esa, ¿no? este documentos entonces, por ejemplo si yo meto un disco bueno, tengo aquí varias opciones no, no no tengo todas las opciones sí bueno, si yo por ejemplo necesito necesito esa partición y no la puedo montar este estando aquí porque me pide a cada rato contraseña la solución es este que con este solamente lo monto una vez y ya lo deja montado siempre ya no tengo que pedir contraseña es más al arrancar el sistema operativo ya lo arranca por defecto como una unidad montada entonces este administrador de disco es muy bueno y también como les comento si una memoria USB o un disco duro externo por USB no se quiere conectar con este pueden solucionarlo hace el montado forzoso ahí tiene las opciones cuando no quiere montar de hecho aquí les aparece el mismo error pero con la opción de que lo monta este a fuerza ok este está muy bueno ahí pruébenlo es un programa que que yo les quería recomendar otro programa este también es Blatch Beat este aquí están dos pero en realidad es uno así se llama el paquete este vámonos a Synaptic bueno vamos a abrirlo Blatch exactamente yo me voy a meter como root ¿para qué me sirve este programa? pues básicamente me sirve para eliminar temporales del sistema en sí no no hace nada dentro de Debian porque bueno en cualquier GenuLinux los temporales no afectan a menos de que hagamos configuraciones y no podamos este salir de ellas pero este los temporales pues de repente nos ayudan a a liberar mucho espacio de disco ¿no? el paquete se llama así Blatch Beat y lo que hace les comento bueno aquí me aparece esta pantalla la voy a cerrar iniciar al sistema bueno lo que hace es que limpia todos los archivos temporales de sistema de instalación de bash historiales de bash este cosas así todo lo que tenga temporales por ejemplo aquí tengo las opciones de apt y aquí dice que autoclean elimina los archivos obsoletos autorremove de hecho son comandos los ejecuta por comandos pero aquí lo hace gráficamente ¿no? si yo lo activo pues ya lo hace este el historial de bash escáner profundo de archivos para eliminar de plano archivos este que contengan estas por ejemplo los tombsdb son para imágenes contienen la información de imágenes entonces para que no tengamos mucho caché de archivos o que de repente se vuelve lento al buscar este archivos de imágenes los podemos eliminar y otra vez va a comenzar ¿no? de flash del visor flash este también tenemos caché y cookies por si algo se les llega a trabar pues aquí lo pueden hacer de libreoffice igual este miniaturas de imágenes otros caché de imágenes este de archivos de sistema paquete roto bueno este archivos rotos de desktop temporales caché liberar espacio en disco este yo lo tengo desmarcado porque se tarda mucho este checa todo el disco duro para liberar espacio es decir que si hay algún caché en el sistema que no está detectado lo elimina y pues ya nos libera el espacio en disco ¿no? pero no es muy necesario a menos que ustedes crean que el sistema está demasiado lento si no es problema de hardware este del mismo disco duro ¿no? este documento reciente rotados dice pero son rotos memoria papelera portapapeles y traducciones ¿no? portapapeles es cuando almacenan algún texto o imágenes al presionar control C o copiar y bueno tenemos ahí la opción de eliminar y empieza a eliminar todo absolutamente todo no afecta al sistema el rendimiento pues puede variar pero si es este muy importante que lo consideren y bueno este también tenemos otra aplicación aquí bueno que sería el centro de software que muchos ya lo conocen de hecho este es de Ubuntu pero está adaptado a Debian entonces se puede utilizar este perfectamente y aquí en en el centro de Debian muchos que ya están acostumbrados de Ubuntu este se pasaron a Debian y a lo mejor ya tenían el centro de software ¿no? entonces les va a servir mucho este está muy estable todo lo que encuentren también lo van a tener en Synaptic este APT aptitude entonces es muy recomendable este ¿cuál otro tenemos? bueno yo les recomiendo también el gestor de archivadores bueno de archivos este gestor de archivos pues prácticamente es el que nos ayuda a comprimir o descomprimir en ZIP TAR TAR GZ TAR B2 RAR 7Z en fin un sinfín de descompresores de formatos de compresores y sin embargo aquí hay una hay una variante ¿no? este es el filler roller el file roller como le llaman pero también tenemos la opción de instalar el RAR non free entonces aquí está el RAR y aquí está el RAR RAR non free lo podemos instalar y todo se lo recomiendo tanto este como este paquete porque algunos no los lee muy bien no sé por qué también tenemos el P7 ZIP que bueno este se agrupa dentro de los componentes para así poder extraer más más formatos entonces por ejemplo como les comentaba si tienen hasta un ISO lo descomprime y ya les muestra los archivos si tienen el RAR con contraseña bueno nada más hay que poner la contraseña también lo extrae archivo RAR TAR TAR GZ TAR B2 BZ todos esos tipos entonces les recomiendo instalar P7 ZIP full RAR 2.8 RAR un RAR un RAR free P7 ZIP RAR aunque ya no es necesario este pero este probablemente si por algunos formatos a veces les marca error y con este se resuelve entonces prácticamente son los programas que les quiero recomendar a los usuarios nuevos igual si son usuarios más avanzados o que ya saben un poco más y les gusta pues instálenlos se los recomiendo mucho porque si hay muchos casos en los foros que de repente en el caso del disco en el caso del group les cuesta mucho trabajo entonces se los recomiendo completamente son visuales pesan muy poquito son demasiadamente pequeños entonces no les va a descargar casi ni 3 megas entonces por mi parte sería todo si quieren saber de más programas pues suscríbanse mándenme un mensaje ahí en en youtube y pues bueno nos vemos la siguiente y espero les haya gustado y nos vemos bye